Así que no lo vamos a repetir, por supuesto a nuestros amigos de la prensa, a los funcionarios también de la Seremia, que siempre de forma anónima, pero muy importante, realizan una función que para nosotros es fundamental. Y por supuesto a los vecinos también y a nuestro Seremia. Yo creo que una de las cosas que nos parece muy relevante poder destacar es que esto es producto de un acuerdo. Hoy día existe una legislación que establece que todas las playas en Chile son públicas, en Chile no hay playas privadas, pero eso es lo que dice la ley. Lamentablemente en la práctica, en algunos casos, en distintas regiones en Chile, nos hemos encontrado con que hay algunas personas que son falsos propietarios de lo público, pero que creen que son las playas privadas y que son parte de su jardín y no es así. Por eso logramos modificar la ley gracias al trabajo de los parlamentarios que en dos semanas hicieron un trabajo muy notable, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, para aprobar un proyecto de ley que viene a solucionar un vacío ilegal. ¿Por qué? Porque si hay acceso público a las playas, el problema está solucionado, las personas pueden entrar por ahí. Si no hay acceso público, debe fijarse por parte del Intendente o si tienen las facultades delegadas en los gobernadores, junto a bienes nacionales y los propietarios, un acceso para que las personas pasen. ¿Cuál era el problema? Que si ese acceso no era respetado, no había ninguna sanción, no había ninguna multa, es decir, no había ningún incentivo para cumplir con la ley. Por eso fuimos al Congreso, presentamos este proyecto de ley y establecimos una sanción. Para cuando se haya fijado un acceso por parte del Intendente, en conjunto con los propietarios colindantes, y ese acceso sea denegado, finalmente ahí existe una sanción que puede llegar incluso a los 5 millones de pesos. Y el doble en caso de reiteración o reincidencia. Entonces, empezamos a ordenar el asunto de algunas decenas de denuncias que habíamos recibido al principio de esta campaña, Que no te falte playa. Hoy día totalizamos 1.400 denuncias en todo Chile y, naturalmente, que las hemos ido a fiscalizar junto al trabajo notable que han realizado unas procedencias. Así que, estamos muy contentos con la situación. Yo creo que empoderar a los ciudadanos de sus derechos es algo bueno. Agradecemos, por supuesto, a Carabineros de Chile, a la Armada, que son ahí, por ejemplo, a través de un convenio de la autoridad policial en las playas, ¿no es cierto?, en el borde costero, por todo el apoyo que han entregado a esta campaña que hemos realizado y también de discusión de esta campaña. Las playas de Chile son públicas, no hay playas privadas y cuando hay problemas de acceso, esta es la mejor turma. Que los vecinos, los propietarios, las autoridades, nos pongamos de acuerdo y finalmente comprendamos que este es el jardín, no de algunos chilenos, sino que de todos los chilenos. Así que, yo le agradezco el trabajo, Saremi, por supuesto, intendente, alcalde, gobernadora, concejales, a todos quienes nos acompañan, porque la unión hace la fuerza. Aquí no hay colores políticos, yo vengo con chaqueta roja, pero es de la selección nacional, digamos. Aquí lo que nos une es el esfuerzo de poder empoderar a los vecinos y devolverles los derechos que están en la ley para que los tengan en la práctica. Así que, agradecemos que eso sea lo que se comprenda y que finalmente este es un triunfo ciudadano. Acá no pierde nadie, ganamos todos. Muchas gracias.